qué tal amigos yo soy el spider nuevo vídeo para el canal vale para todos aquellos que me estaban preguntando cómo modificar sus vehículos de instalaciones antiaéreo pues cualquier otro vehículo que no puedas modear con este método y como puedes darte cuenta estoy con un lg directamente en lo que son las oficinas he escogido un color rosa para que tú puedas diferenciar cómo vamos a trabajar este método nos vamos a registrar el seguro se vamos a identificar bien dónde tenemos lo que es el contacto y dónde podemos llegar más rápido hacia él entonces esto es lo habitual lo que va a cambiar es que es con dos consolas net cut y vamos a modificar muy fácil muy rápido los vehículos de instalaciones vale entonces como puedes darte cuenta ahí nos estamos buscando un nivel de búsqueda de lo que es la policía vamos a esperar a que nos mate ok una vez que no nos han matado pues básicamente ya sabes que vamos a solicitar lo que es el terror bike y rápidamente vamos a llamar a lo que es el asistente y recuperar nuestro vehículo vale esto tiene que ser muy rápido así tal cual lo estás mirando en este vídeo y obviamente nos van a entregar lo que es nuestro vehículo personal pero va a quedar en la plaza donde se respamea lo que es nuestro terror bike vale entonces hasta acá y como puedes darte cuenta pues hasta aquí esto sería lo que va a ser consola 1 vale una vez que ya nos han entregado lo que es el vehículo es lo que va a ser consola 1 ok una vez que ya estamos acá vamos a cambiar el estilo para forzar un auto guardado o que le colocamos algún accesorio un paracaídas y una vez que finalice de girar lo que es el círculo naranja que es el auto guardado vamos a activar net cut vale una vez activado net cut ya sabes para el bot one y tenemos que esperar 5 minutos y a los 5 minutos y a los 5 minutos vamos a ingresar lo que es el perfil y lo que es el juego de grand theft auto 5 en la consola número 2 ok aquí como puedes darte cuenta hemos llegado a la consola 2 estamos iniciando el juego de grand theft auto y nuestra consola 1 sigue en línea no nos ha expulsado de la sesión eso hay que conseguirlo una vez que llegamos a lo que es modo historia pues nos vamos a unir directamente a lo que es la sesión de nuestro amigo y nuestro amigo es la persona que nos va a pasar el vehículo en este caso el vehículo a modiar ya sea de instalaciones un antiaéreo recuerda que instalaciones que sería un un canjali un cherno un antidisturbios o un truster vale entonces cualquiera de esos vehículos podemos modiar con este método ok una vez que caemos a lo que es la sesión vamos a devolver este vehículo recuerda que este vehículo es el de instalaciones el que tenemos activo en la consola número 1 lo vamos a devolver y esta vez vamos a solicitar un vehículo de club nocturno del v2 porque nos vamos a buscar con el método que esté subido anteriormente en lo que es el canal que vamos a utilizar lo que son las oficinas y posteriormente ingresaremos lo que es el vehículo alcohol al garaje de dos vale entonces aquí directamente nos vamos a primer garaje de lo que son las oficinas y ya sabes que nos acercamos a la puerta le vamos a dar entrar a oficina y inmediatamente vamos a presionar el botón pausa mapas y vamos a abrir todos los que son las actividades iniciamos una actividad rápida de esas que nos aparecen los iconos azules y prácticamente en el momento que nos deje cancelar o abandonar lo que es la actividad la abandonamos tenemos que vernos invisible solamente se puede mover lo que es la cámara pero no nosotros nuestro jugador vale entonces aquí le vamos a decir a nuestro amigo que inició un trabajo de titanes y nosotros nos unimos a él y apenas tengamos la alerta la avisamos en esta alerta el abandona la actividad y nosotros aceptamos y con lo cual vamos a conseguir que nos dé una segunda alerta y prácticamente ahora sí ya nos vamos a poder mover vale entonces para esto yo ya he pedido anteriormente lo que es el vehículo de lo que es el v2 del club nocturno entonces ahora nos vamos a dirigir al club nocturno y vamos a entrar a lo que es el garaje v2 lo que tenemos que conseguir es que nos dé unos flachazos a nosotros seleccionar el garaje v2 que de ahí hemos solicitado lo que es este vehículo vale entonces aquí ya sea que le des menú de interacción suicidarse o se baja y le das suicidarse posteriormente ok una vez que nos ha matado pues vamos a pedir lo que es nuestro centro de operaciones y no olviden solicitar el vehículo personal de instalaciones de oficinas perdón este vehículo y nos va a servir para poder recibir lo que es el vehículo que queremos modiar recuerda que en c1 lo tenemos activo todavía y en c2 vamos a perder para conseguir y vamos a tomar el vehículo como puedes darte cuenta he pedido el elegir rosa que te mostré en la consola número 1 con el que iniciamos y con ese voy a tomar el vehículo que nosotros queremos modiar vale entonces bueno aquí me había confundido de centro de operaciones que este no era el mío lo tenemos hasta acá abajo y ya sabes aquí nuestro amigo está en pausa nosotros le vamos a dar flechita derecha cuando ahí lo baje retrocedemos para librar lo que es el punto azul y ahora ya estaríamos entrando vamos a seleccionar un personaje de modo historia cancelamos y le damos entrar solo y volvemos a hacer los mismos movimientos y ahora sí ya vamos a poder tomar lo que es el remolque antiaéreo y el cual vamos a modiar aplica lo mismo para un cherno un antidisturbio un can yali o un truster vale entonces así tal cual lo estoy haciendo así tal cual lo vas a hacer en vez de recibir un antiaéreo pues vas a recibir cualquier vehículo que tú quieras modiar vale entonces una vez que lo hemos tomado nos cambiamos el estilo y abandonamos la sesión cerramos consola número 2 y volvemos a c1 ok volvemos a consola 1 como puedes darte cuenta aún conservamos lo que es el lg rh 8 vamos a subir vamos a solicitar en este caso yo quiero tomar las mejoras del avenger solicitamos el avenger y nos dirigimos para acá para que aparezca de este lado vale entonces como puedes darte cuenta ahí ya nos ha pasado lo que son las mejoras del avenger y ahora lo vamos a almacenar directamente en las oficinas que de ahí hemos sacado lo que es este vehículo como puedes darte cuenta ya nos los entregan modiado ahora una vez que el vehículo esté dentro de lo que son las instalaciones ya tenga un lugar ahora nosotros vamos a devolver lo que es nuestro avenger y el cual nuestro vehículo va a conservar esas mejoras vale entonces como puedes darte cuenta por unos momentos va a desaparecer lo que es el vehículo pero posteriormente reaparecerá y con las mejoras ya pasadas vale guardadas aquí vamos a forzar un guardado ya sea que te coloques un accesorio cambios de estilo desactivamos netcode volvemos a tener conexión y nos vamos en modo historia una vez que termine de girar lo que es el auto guardado recuerda aquí vamos a llegar a lo que es modo historia y en modo historia pues volvemos a hacer una sesión por invitación o nos unimos a la sesión de nuestro amigo esto para pasar lo que es el resultado en este caso si es para nuestro amigo o si es propio pues todos modos lo pasamos nos lo regresa en el caso de que tengamos que sustituirlo vale y si todo salió bien hiciste los pasos correctamente cada paso lo hiciste tal cual así como yo te lo mostré vamos a solicitar el vehículo que tenemos dentro del centro de operaciones y el cual nos tienen que entregar un antiaéreo modiado con los colores respectivos a lo que es nuestro lg que hemos modiado con la ayuda de nuestro avenger recuerda que tú puedes utilizar el avenger el centro de operaciones o el terror bike para modiar tus vehículos vale entonces yo soy gol spider un saludo para el amigo azteca que me ayudó a grabar este vídeo pasándolo lo que es el antiaéreo vale entonces ya sabes yo soy gol spider y no olvides compartir suscribirte activar las notificaciones darle muchos like y dejarme en los comentarios que te parecen todos estos métodos y si te están sirviendo de gran ayuda vale yo soy gol spider y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo adiós ¡Adiós!